Me sacó Me sacó Facebook ¿Qué ganaste? Pusé el primero, Julio ¿Qué ganaste? Pusé el primero Me sacó Facebook Pero ya, ahora sí Una hora y me voy Ya, ahora sí, de verdad, porque Ya llevo Casi diez, once horas de transmisión Ya no puedo más Estábamos por la última hora del Tercer bloque, del segundo bloque Y este Me sacó, me dijo Otra vez, error de transmisión Este, se va a cortar La señal, y me sacó Iba yo a decir cuántos grados Estábamos, ni tengo la menor idea Hemos de estar ahorita como unos doce Diez, ya se siente un poquito De frío Y si ahorita se corta un poquito, o se detiene En pausa, acuérdense que es el esposo que me está Marcando, para que no crean que me Volví a ir Manuel, no me puedo dormir Llevo Ya llevo casi ocho horas de transmisión Siete Ahorita voy a empezar la octava La octava hora de transmisión Y no me puedo ir Y no me puedo ir Este, pero ya Nada más una hora más Y me voy Me gano una parada en el Treinta y dos Y va para arriba Ay, de verdad Ya no sé ni cuántos íbamos Te sacó porque es largo el video, Mari Pues normalmente a las cuatro horas me saca, Dani Pero ahora a las tres horas me mandó a volar Normalmente hacemos casi siempre Lo máximo que ya ves que nos deja Facebook son cuatro horas Y ahorita iba por la tercera hora Y me dijo error de transmisión Y hace rato que también hice el de cuatro horas Me faltaban dos minutos para terminar Y también me sacó y me puso error de transmisión Entonces, este, bueno Ya ni sé cuántos éramos ahorita antes de que se acortara Y miren, ya somos cincuenta y tres Muchas gracias Ya sé que ahorita en diez En cinco minutos vamos a quedar diez, ¿verdad? Pero no importa Yo quería entrar Dice, hola preciosa Saludos de Champotón Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Uriel Francisco Pero estábamos platicando de comida yucateca Ah, sí, qué cosa Bueno, de comida del sureste Hola, Yamile Pablo, aquí me llegó de internet Ahora fijo Ahora sí me quedé pegado con ustedes Ahora sí que me quedo Ya te llegó apenas, Santiago Este, Pablo ¿Cómo crees, amigo? Ya voy Ya voy por diez horas de transmisión Diez horas de transmisión Estoy loca Loca de verdad Loca Es más, ni le voy a decir al Nil Porque me va a decir ¿Estás? Mira Cucu Hola, Mauricio Leona Francisco Ah Hola, Saúl Otra vez Oye, ya fuiste Ya veniste Ya no Y aquí sigo Este, ya somos cincuenta y ocho Pero no se preocupen En diez minutos Que terminen Que digan ¿Y ahora de qué están hablando? No me interesaba Miren, ahorita rapidito bajó ocho Digo que Hola, Nubia Pris Alberto De saludos Ismael ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuál es el tema? Rosario Aquí estoy Igles Éramos catorce Hace cinco minutos Éramos catorce Pero miren, ahorita éramos cincuenta y ocho Ya somos cuarenta y nueve Julia Concursa Te vemos Hola, Saúl Este, Lucía Hola desde California Maurio desde Colombia Vicky Hola de nuevo Asesino de asesinos A ese A él nunca lo había leído Ángel Carmona Pero ya se nos fue el sueño o no, Mari? No, pues no se nos ha ido mucho Pero Les Les Este Les dije ¿Sabes qué me da tristeza de tu comentario, Juan Felipe? Tu foto Qué hermoso bebé Y qué feo papá Qué vergüenza para tu bebé Y qué pena para tu esposa Bye, bye Este Sureima Es lo mejor, la comida del sur Pues de todos lados Pero la verdad es que la comida del sur es deliciosa Este Hola Julio Francisco Antonio Hijo Aquí sigo Aquí sigo Saludos desde Escobedo Frank Jerry Señora hermosa Bonita noche Muchas gracias Este Antonio de sangre azul Ahí está el hijo Freddy Hola Sigo diciendo que se parece a mi profesora de secundaria Saludos ¿Sí? Pero era buena onda o era mala onda tu maestra de secundaria ¿Qué pasa? Teddy What happened? What do you want? What do you want? Perdón, pero es que los perritos andan así como que inquietillos Pris Pris, la comida es uno de los placeres de la vida Francisco Ya ¿Qué les dije que no? Miren Le contesté al tipo Porque vi su foto Y la verdad su foto estaba bien bonita Un bebé bien bonito Y el chavo bien chavito y bien simpático Y qué pena que haga esos comentarios tan guarros, tan nacos, tan Tan bobos Porque qué pena para su esposa, ¿no? Que además se meta una transmisión a buscar tonterías Y por eso le contesté Porque dije, ay, tan bonito el bebito Y este Y qué Qué cochinada de padre tan ignorante y tan bobo Entonces Por eso lo bloqueé Pero ustedes saben que yo nunca contesto a esas personas que Se meten para decir esas bobadas Simplemente los bloqueamos Pero ahorita me llamó tanta La atención su foto Y dije, ay, mi vida Estás bien bobito Pero bueno Qué lástima de bebé Antonio, ¿cómo estás? Esta noche tan bella Muchas gracias, hijo Saludos, Sede de Tijuana ¿Te pareces a mí? ¿A quién me parezco? Qué padre, Muriel Y tomaste videofoto Fíjense algo de Muriel Y ya no leí qué pasó con Muriel Algunos comentarios no me están saliendo Eh, Pili Pili, Mari Yo fui a mi compromiso Regresé Ahorita, este De una hora más y me retiro Y ya con esas son las ocho horas más Dos o tres horas que hice en la mañana Y creo que en la mañana te vi Este, pues ya son como diez, once horas el día de hoy Ya, ya Deben de estar hartos de ver mi cara Ay, miren, ya somos sesenta y cuatro Muchísimas gracias Este, vulgares Hola, saludos desde Río Gallego, Santa Cruz, Sur Argentino Hola, Claudio Muchísimas gracias Hace ratito estaba por aquí Este, Aeropuerto Orión Dani, que tiene un programa de radio allá en Argentina Este, muchísimas gracias Arturo Gonzalo Primo, otra vez acá Y nosotros seguimos como en Este, como en maratón, primo Hace rato te fuiste Te metiste Y llora otra vez Y ahora ya somos setenta y dos Y ya se nos acabaron todos los temas Pobre madre de haber parido un hombre con Ay, no, no No, no se preocupen Miren, de esos chicos Este Acuérdense que casi en cada Bueno Cada dos o tres este Transmisiones en vivo Siempre hay uno que Que hace ese comentario Entonces no hagan caso Realmente A mí ya no me ofende Ya me da risa Porque además es un recurso ya tan desgastado Eso de que se metan y ay, enséñame Y ay, o sea Ya es tan bobo Ya es tan inmaduro Tan pasado de moda Que ya la verdad es que no da risa Ya no da risa para nada Entonces Entonces déjenme Creo que lo que quieren es salir Entonces déjenme Abrirles la puertita a estos perritos Para que salgan Porque ellos también quieren ir al bañito Do you want to go Do you want to go wee wee Oh yes Oh yes Oh yes Come on foxy Go to the garden Go 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 Yay Go Miren O quieren hacer del baño O vieron un zorrito O un conejito Y ahí quieren ir a A dar lata Entonces voy a transmitir tantito aquí En lo que van al baño Y regresan Este Dice que Perdón No les hagas caso Es un vulgar Hola Soeri Julia Ignóralo Mari Uriel La comida de Campeche Es el pan de cazón Ay es buenísimo Buenísimo Uriel Ese pan de cazón Me gusta muchísimo Mari Aquí en Champotón Es el más típico Hoy se hizo el pan de cazón Más grande del mundo Ay que padre Y tomaste fotitos Hay fotos de compartir Para que nos la compartas Ese pan de cazón Es delicioso Delicioso Muy muy rico Déjalo al fulano acerebrado Edman Edman Buren Hola buenas noches Que guapa esta señora Saludos desde Veracruz Muchas gracias Mándeme un saludo Que tenga bonita noche Muchísimas gracias Mi profesora es muy buena persona Ay muchas gracias Entonces si me he de parecer Muchas gracias Este Si soy Tengo un rostro muy común Vergüenza ajena Por culpa de ignorantes Falta de respeto Ay ni se preocupen Como les decía De esos chavos A veces entran Y lo que hacemos El otro día Les dije Ni comenten de ellos Ni digan nada Hoy en la mañana También borramos Este Este bloqueamos a uno Que creo que dijo lo mismo Una cosa así Entonces simplemente Yo los veo O si está Toño O si está alguien El otro día León también estuvo Ayudando a bloquearlos Pero este Porque así Les quitamos fuerza Ellos lo que quieren Es hacer enojar a la gente Se quieren destacar Quiere que uno Los insulte Ahorita le contesté Porque hubieran visto O sea Que bebé tan bonito Estaba cargando en su foto Y dije Que pena O sea Que tristeza Que sea un chavito Que a lo mejor Casado Con una Con su esposa Un bebé hermoso Y Y que necesidad Y que poca Poco se ha de querer De tener que meterse A una transmisión Que ni sabe De que estamos hablando Para decir una bobada O sea Ha de tener Tan poquita autoestima Que necesita Decir esas bobadas Para que alguien Le ponga atención Solo porque la foto Me llamó la atención Pero ustedes saben Que yo Ni comento Yo los borro Y se acabó Y ya no entran A la página Los bloqueo Pero yo sé Que no todos son iguales Fran Que rico café Dice Adrián Ese espejo Pasó En ese espejo Pasó alguien ¿Cuál espejo? En este de acá Adrián No es espejo Es una puerta Y déjame te digo Que da para el jardín Y ahorita el jardín Pues ahorita hay tres perros Ahí que andan De aquí para allá Entonces Este Hay reflejo de autos Estoy junto a una carretera Entonces Se ven las luces De la carretera Y también tenemos Animalitos nocturnos Y tenemos aves nocturnas Entonces Sí Siempre transmito Aquí los jueves Y siempre Siempre ven algo Pero todo lo que ustedes Están viendo ahorita Que puede ser que digan Ah no mira Ahí se ve el reflejo De una persona Es que estos son reflejantes Entonces van a ver Toda la cocina Y como tengo muchas cosas En la cocina Se ven muchas cosas Pero casi siempre Este Si ven algo Este Le podemos dar una explicación Daniel Rodríguez ¿De dónde eres? ¿De dónde soy yo? Yo soy mexicana Pero vivo en Inglaterra Yo Hartos No creo que no habrá Transmisión de ustedes Que me enfade Muchas gracias Este Antonio De sangre azul Oye madre Te mando a saludar Tu nuera Mari Muchas gracias A mi nuera Mari Este Anthony Michael Gutiérrez Hola suegra Hola Anthony Uy ojalá tuviera hijas Para que me dijera suegra Tengo hijos Bueno tengo un hijo Y luego uno adoptado A ver déjenme ver Porque parece que ya Estos perritos ya Ay no Quién sabe dónde andan Los hijos del maíz Miren Hay para que vean Digo no se va a ver mucho Pero vamos a salir tantito Aquí no se alcanza a ver Pero los que ya me conocen Y siguen mis transmisiones Saben que aquí Todo esto Es un jardín Y pues por aquí Pasan zorritos Y pasan puercoespines Y pasan este Mofetas Y pasan Este Murciélagos Y de todo Entonces Aquí a un ladito Está la carretera Porque yo vivo En medio de la nada Entonces aquí a un ladito Está la carretera Allá pueden ver Unas luces rojas A lo mejor Ahí es Un pueblito Y pues Para acá Pues no se ve nada ahorita Está muy nublado Yo creo que va a haber neblina Al ratito Entonces No hace tanto frío Como pensaba Y aquí andamos Come on Kitty Kitty Come on Lafra Lafra Ay perdone Pero déjenme Hola Garibay ¿Cómo estás? A cambio Yo con todo respeto Por usted Me vuelvo ¿Qué pasó? Dice Sureima A cambio Yo con todo Este es un cumplido Muy extraño Pero Gracias por la broma Come on Bueno Miren Hasta esas Hasta esas bromas Este No No me parece Nada Este Que no A mí lo que no tolero Es la grosería Es la ofensa Para mí O para cualquiera De ustedes Que están acompañándonos El día de hoy Eso no lo tolero Entonces Inmediatamente Los Los bloqueo Este Pero Pero no se preocupen No me ofende Ya no me ofende Al principio Si me ofendía Y había gente Que me decía Vieja Y pues si Estoy vieja Para los que no saben Tengo 51 años Vivo aquí en Inglaterra Casada con un inglés Pero mexicana Mexicana Entonces Ya regresamos Acá A ver Eh Uriel Te las mando Mari Bueno Ay muchas gracias Si las fotos Bueno Marín No se te antojan Unas tortas No ya ni me digan Porque miren Les Hoy fue un día Muy raro Para mí Porque empecé A transmitir En la mañana Hice dos audios Como de hora y media Dos horas O sea hice como Dos audios De tres horas Y todo mundo Empezó a Platicar Lo que iba a desayunar Y les dije Ay no ya no diga nada Porque me va a salir Un granito Pues ya me salieron dos Uno acá y otro acá en la lengua Del antojo Porque empezaron No pues que yo voy a comer machaca No pues que yo tamales Y yo Que taquitos Y yo que huevito Conoce que Y yo aquí Sin nada Entonces este Si yo creo que en el transcurso del día Porque si se me hizo agua la boca Chin Me salieron esos granitos Que duelen Además horribles Cuando se te Se te antoja algo Y no te lo puedes comer Este Y claro que se me antoja todo Dice Pero Pero lo tengo en tu whatsapp Este Te voy a dar el whatsapp Que utilizo los jueves Uriel Nada más que Este Hay que te digan Cómo lo debo Anda por ahí Yo que tanto estaba diciendo Que me quedara una hora Por favor Para que le digan a Uriel Cómo marcar Este Cómo dejarme un mensaje Por whatsapp Sé que Lo único que te puedo decir Es El área De querétaro Porque este teléfono Es querétaro Pero yo lo recibo Lo recibo Es cuatro cuatro dos Cuatro cincuenta y cinco Doce quince Cuatro cuatro dos Cuatro cincuenta y cinco Doce quince Ahorita alguien me hace el favor De anotarlo Cómo lo debes de marcar Y ya Este Tú lo grabas Y me mandas la La información Ahorita tengo apagada La laptop Porque se La laptop La tablet Porque se descargó Pero este Déjenme ahí Este Pueden hacerme el favor De mandarme las fotos O si gustas Mandarla a la página Por un whatsapp También ahí Te las Este Las podemos revisar Yo Pequeñas manchas Jamás taparán tu brillo Ánimo Ay muchas gracias Cristian Hola Mari ¿Qué pasó? Nada aquí Ya sabes Este Después de ocho horas De transmisión Pues ya no sé Ni de qué hemos hablado Hablamos de fantasmas Hablamos del caso De mijangos Hablamos de Energías Hablamos de ¿Qué más? Este Exorcismos Mascotas Películas Que no hemos hablado En ocho horas Madre de Dios Como conocí a Toño Vicky No Él decía El espejo Que estaba atrás A ti Al principio Del video Ah ok Este Vicky A ver si alguien Me puede confirmar Este de aquí Porque al principio Del video El único Que está Es este Miren Este de aquí Y acá atrás Es un mueble Es un mueble Este Con copas Y todo eso Ahora Este Acuérdense que Luego estos Este Por el movimiento Parece Ahora Ese espejo Está reflejando Un Unos Pasos Entonces Pudiera ser Que da Alguna imagen Ahí rara Digo aquí No pretendemos Este de verdad Engañar a nadie Ni decirles Ay sí Miren un fantasma Y Ay sí Miren se escuchó Esto Se escuchó Lo otro Aquí Exclusivamente Les decimos La verdad Yo a veces Presento evidencias Vamos a cementerios Vamos a A iglesias Vamos a casas Que dicen A mí no me consta Que dicen Que están embrujadas Y hemos ido Hemos tenido Dos exclusivas Padrísimas De efectos Sin causa Aquí en Inglaterra Que es Pretzbury Al cual hemos ido Dos veces Que es el cementerio Más embrujado De Inglaterra Vamos a ir una tercera vez Porque ahora ya me dijeron Que diciembre Uff O sea Nombre Que vemos Brotar los fantasmas A ver si es cierto Este Y Hemos ido a The Ram Anshen Inn Que es el Porfuerita Nada más Que es el Este Hostal Más maldito De Inglaterra Y esas Las dos Hemos ido En exclusiva Este Así que Los invito A que nos acompañen Ahí si Ustedes son los que Este Checan Si ustedes ven Si ustedes Perciben algo Oigan Que cosa de la vida Éramos sesenta y siete Y de repente Diecisiete Dijeron A las tres Nos salimos todos Una Dos Tres Y quedaron Cincuenta Les digo Que el Facebook Es cruel Miren Ahí va Para abajo Ahí va Para abajo Ahí va Para abajo Garibay No me sale Camarita Garibay En tu perfil Ahorita De hecho No me sale Camarita En muchos Anda fallando Mucho El Facebook Y no me sale Ahorita Camarita En tu perfil No sé Si quieras Salirte Y volver A entrar Porque la tablet Ahorita Está descargada Entonces No puedo recibir Llamas Por aquí La única opción Sería aquí Por la cámara Pero No me aparece Camarita En tu perfil Les Era el espejo En la sala Mari El espejo En la sala Este de acá Este Dice No Mari El espejo Fue el de tu sala No el de la puerta Bueno En ese momento Fue cuando Comento Me gusta mucho Tocar Desde que lo vi Por primera vez Muchas gracias Hola María Este Si me parece Que usted es muy buena Persona Muy buena Muchas gracias Pues intentamos Intentamos Amigo Tratamos de 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 ser buena Persona Y de De compartir Y todo Que afortunada Eres Mari Vivir en London Es hermoso Ese país Bueno No vivo En Londres Vivo a dos Horas y media De Londres Bueno Ahorita como A tres horas Vivo en el sureste De Londres De Inglaterra Estamos en el condado De Gloucestershire Y vivo Entre un pueblito Entre dos pueblitos Uno que se llama Dimock Y el otro que se llama Newend Entonces Londres Londres Me queda como A tres horas De distancia Susy Alemán Que hermoso Se verá de día Buenas noches Este Dile viejos Los cerros Daniel Rodríguez De que parte eres Yo nací en la ciudad De México Pero mi padre Este De Motul En Yucatán O sea que Soy medio Yucateca Medio Medio este Chilanga Rosario En la página Hay de todo Como en botica Así es Alberto Con todo respeto Es usted Una hermosa y bella dama Y no haga caso De esos tipos Sin cerebro Son un asco de personas Muchas gracias Muchas gracias Alberto Muy amable Viejos los cerros Y así de reverderecen ¿Qué horas en Inglaterra? Como aquí ya cambió El horario O sea estamos Una hora Tuvimos que retrasar Una hora Ya son tres quince De la mañana Pero con el nuevo horario Daniel ¿Cómo entro ¿Cómo entro A su grupo Desde cuando Estoy queriendo Entrar saludos? Daniel Pues O sea no No tenemos un grupo De whatsapp Ni nada Exclusivamente Es la página Entonces Si ya le diste like A la página Si ya le diste Seguir a la página Te van a llegar Notificaciones De todas nuestras Transmisiones en vivo No nada más mía Sino de mis compañeros De Toño De Mar De Frank León León en Japón Bicho en Australia Y de una servidora Y es como puedes Este Ver nuestros en vivos Hay un grupo Dentro de este grupo O sea Esta página Tiene un grupo Que dice Efectos sin causa Ahí mismo en la página Si te quieres meter Ahí le das solicitud Pero ahí en ese grupo Lo único que hacen Es que los Usuarios Pueden publicar Ahí publican Este Historias Fotos Todo lo que ustedes Quieran publicar En la página Es en ese grupo Y también la página Como tal Tiene una sección Para que ustedes Publiquen Entonces No tenemos de momento Ahorita grupo de Whatsapp Ni nada Hay un grupo Que nos gusta Que se llama Efectos sin náusea Que es de Whatsapp Pero nosotros No lo manejamos Ni este Ni nada Es un grupo De los chicos Que decidieron hacer Pero es independiente A la página Perdón que esté tomando Un poco de café Pero si no Me quedo dormida Y hace rato Tenía yo ataque De este De cómo se llama De Estar bostezando Mil disculpas María Cismar Y te quiero enviar Una postel De Los Ángeles California Mándame tu dirección No seas malita Mari Me puedes mandar Un mensaje Por el A la página Y este Y yo te lo contesto Con mi dirección Te agradezco muchísimo Muchísimas gracias Este Mándame Como todos los mensajes Que mandan Ahí nada más Ponle Este Gatito Marisela Y este Y yo te pongo La dirección Igual Que también También me la pidió Esa Este Yo se las mando Por el inbox Este De la página Por favor Mari ¿Qué diré yo? Que tengo 64 Eso es ser vieja Tú estás joven No ¿Cuál vieja? Nadie Nadie es vieja Yo creo que es cuestión De actitud Maritere Yo soy Yo tengo 51 años Y desde que empecé A cumplir como los 30 Me empezó a pesar Esa es la realidad O sea Yo decía Híjole 30 Pues no Ya no soy una chavita De 30 Yo ya soy una Una mujer de 30 Y ahora ya soy una señora De 50 Y me pesaba muchísimo Porque yo me acordaba Cuando era joven Y veía a las señoras De 50 Y yo decía No hombre Esa señora Ya está grande Pero la verdad Es que yo creo Que la edad Es cuestión De actitud Entonces yo Y la verdad Es que la felicidad Es una muy buena medicina Para sentirte joven Entonces yo estoy Muy contenta De que después De muchos años De sufrimiento Y ya saben Como cualquier ser humano Finalmente Este Estoy en una posición Que me siento Muy feliz Muy realizada Muy consentida Muy contenta Yo toda mi vida Trabajé desde los 14 años Y este Y llevo 3 años Sin trabajar Desde que mi esposo Me conoció Y nos Nos Este Nos comprometimos Y todo Y me dijo Pues de momento No necesito Que trabajes Y claro Que para mí Ha sido una cosa Bueno No saben O sea No voy a negarlo Soy la más feliz No es cierto Yo no extraño Mi trabajo Mi trabajo Ya me tenía hasta acá Este Estaba muy cansada Y al Después de De trabajar Desde los 14 Les puedo decir Que yo no tenía Absolutamente nada Vivía yo al día Como muchos Como mucha gente En México Y este Y bueno Finalmente Dios me ha bendecido De De muchas formas Y el día de hoy Pues estoy aquí En este país Viviendo con mi esposo Muy feliz Y este Y pues Pues así es Y yo pienso Que Que esta felicidad Se refleja En tener Por supuesto Una mejor actitud Te ves más sana Te ves Más vital Y yo además Pues trato de no vestirme Así como muy O sea Yo todavía Ando arañando juventud Como ustedes ven Y si ustedes me ven Por la calle Me van a ver Con los tenis De Harry Potter Porque soy fanática De Harry Potter Entonces mis tenis De Harry Potter Mis jeans Mi playera De Harry Potter Sudadera de Harry Potter O lo que sea Este Porque yo así soy O sea Como que si ando Arañando juventud Tratando de vestirme No ridícula Porque yo creo Que mi esposo No me permitiría No uso minifaldas Ni nada de eso Pero Si uso muchos jeans Muchísimas Muchísimas playeras Muchísimas playeras Este Pocas veces uso Blusas O vestidos La verdad Claro que cuando Trabajaba Pues era así Como que Trabajar Y vestirse Como lo propio ¿No? Pero ahorita Que estoy en estos años Como sabáticos Jeans Tenis Botas Cero Este Tacones Ya no le sufro Este Me encanta ver A las mujeres Con tacones Yo no puedo andar Con tacones Parezco araña Fumigada Este Entonces Es la actitud Trato de ser positiva Trato de 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 tener Este Más Amistades Que enemistades Trato de ver la vida Siempre Este Con 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 fe Con alegría Entonces yo creo Que eso se refleja Mucha gente me dice No, no pareces De 51 Pero conozco También De chavitos De 20 años De 30 años Que es Que son un Tienen alma viejita O sea Están Peor de amargados Que nada Este Se visten Además Por ejemplo Muy total Muy fuera de su edad Este Conceptos Distintos Diferentes En actitud Son más viejos Que yo Entonces Yo creo Que es Esa actitud Yo voy a que A veces cuando voy Que me corten el cabello Oiga no me vaya a dejar Como la señora Arriba de Neira O sea No me quiero ver Más vieja De lo que estoy Pero De la moda Lo que te acomoda Entonces Tampoco Pues uso Minifaldas Nunca me gustaron Esos jeans Rotos Ni nada de eso Pero uso jeans Uso tenis Este Y tenis Les digo Así Modernones No No uso tenis Así como yo les decía Cuando yo estaba chavita Yo no uso tenis de abuelita Este Trato de De Lo que pueda yo usar Que esté de moda Pues Bienvenido Eh Así que no Tampoco tú eres Este Tampoco estás vieja Maritere Oscar Buenas noches Saludos Ándale pues Bye Bye Yo no sé si eso era Era una broma O era en serio Alguien alcanzó Al leer el mensaje De Oscar Lozano No sé si es Si esas Oigan A lo mejor Esa ciudad Si existe Y yo estaba pensando Que era un albur Pero pues Ni modo A mí me sonó Un saludo Como Como con albur Y ya lo borré A ese pobre hombre Gracias Yes Gracias Joe Josefina Ay Maritere No estamos viejas El cuero El cuero Es el que se arruga Hoy comí tamales Y atole de chocolate Es la celebración De San Juárez Es cierto Además Hoy es la celebración De mi De mi santo favorito Que yo soy mala Soy muy mala creyente Muy mala católica Yo no soy de Rezar de todo Pero es mi Es uno de mis santos Favoritos San Juditas Bien En general Es muy milagroso Si 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 es Es muy buena Ay déjenme cambiarle Porque Que horror Ventas Ventas por TV No manches Ay Perdón Este Ay que rico Tamales de atole Hay que hacer un resumen De todo Ay Garibay Pues No me sale Tu este Como le hacemos No me sale Camarita En tu perfil En otros perfiles Si me sale Camarita No Por ejemplo Rosario Méndez No me sale Camarita Maritere Si sale Camarita Vicky No me sale Camarita O sea En muchos No sale Camarita Ahorita Estelita No me sale La camarita Dice Si Mari Se refirió A ese Bueno Pues ese Que vieron Pues ya vieron Tiene el reflejo Hacia la escalera Bueno Lo voy a checar De todas maneras Pero yo creo Que a lo mejor Fue El reflejo Vean todas Las decoraciones Que tengo Pasé rápido Eso refleja Es Ese espejo Pues refleja Este Muchas cosas De por aquí Pero vamos a revisarlo Ya saben que Yo no estoy cerrada A A este A nada Pero tampoco quiero Este Mentirle a nadie ¿Verdad? Este Dice Josefina No solo que no había saludado Si Edmundo Es día de San Juditas Ah bien Fini No te había leído 51 Bueno Mari Tere Ya no somos 51 Ya somos 39 Mari Tere Mejor dime José Estoy más acostumbrado A que me digan así Salem Luqui Hola hermosa Quiero una vida llamada Claro que sí A ver Salem Te voy a marcar A ver si se puede Porque ahora está fallando Muchísimo Internet A ver Ya te mandé Invitación A ver si se puede Si nos podemos conectar Que hace rato Hace rato Con Saúl Si me dejó Pero con Con esta Ah Catrina Flower No me dejó Mientras mando saludos Si Si sale camarita Este Julio Chino Hola que tal Jasmine Pero es hermoso Inglaterra Ah si Innegable O sea Es hermoso En su estilo Muy diferente A nuestro país Y claro pues La verdad es hermoso Apreciar Este Su cultura Sus tradiciones Sus O sea Así como nosotros Tenemos nuestras pirámides Pues ellos tienen Sus castillos Sus palacios La verdad es una belleza Ustedes me han acompañado Hemos entrado A estas abadías A estos castillitos Ayer antier Entramos a un castillito Este Y pues todavía Lo que nos falta Verdad Por recorrer Y por visitar pronto Dice No me Me dice que no Hay respuesta Del invitado Este Salem Te voy a volver A mandar Si no Este A lo mejor Tienes que voltear Tu teléfono Para poder contestar A ver Te vuelvo a mandar Esta invitación Hola Eder Desde Oaxaca Nuevamente Daniel Vargas Ah no es cierto Daniel Macagan Macagan Espero que se pronuncie así Sin Así Sí Sonato a malos Del whatsapp Pues Teresa Sureima Así somos Una chiquilao Julio Padilla Vamos por dos horas más Jess Hola Jess ¿Cómo estás? Francisco Se me apagó No tengo batería El espíritu es joven Es por Más cómodo Sí La verdad Hola Salem ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Buenita noche Desde Puebla Ay muchas gracias De eso te iba a preguntar Que de dónde Desde dónde Nos estás Haciendo el favor De aceptar la llamada ¿Cómo estás por allá? ¿Qué horas son? Desde México Puebla Aquí son Permítete Entonada De la hora 10.29 10.29 10.29 Ah es que aquí Ya cambió Mi horario Bueno De todas maneras Al ratito Ya cambia El de ustedes Y otra vez Vamos a seguir Iguales Seis horas De diferencia Es la primera vez Que te comunicas Con nosotros ¿Verdad? Sí Ya quería yo Platicarte algunas cosas Ya tiene mucho Que te sigo Me gusta Tus transmisiones Y La verdad Yo quería Platicarte Un testimonio Bueno Unas cosas Que me han pasado Este Me gustaría Compartírselas ¿Se corta un poquito La llamada? Sí Se está cortando Un poquito Tu llamada Pero este Se frisea Solo un momentito A ver Vamos a seguir Y si se Se corta mucho Que no podamos Escuchar bien Te aviso Y a lo mejor Volvemos a marcarte Pero a ver Este Ahorita Te veo Bien Y ya no se ha cortado Ok ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? Tú dime Lo que tú gustes ¿Qué experiencias Has tenido? Este Alguna situación Con el fenómeno Paranormal O vas a platicarnos De otra cosa Acuérdense que aquí Es un foro abierto Para que ustedes Gusten Y hoy Sábado Más Si es paranormal Ok Yo antes Era bruja Ok Eh Me dediqué mucho A practicar la brujería Nada de amarres O sea Me gustaba Contactar cosas Paranormales Eh Jugaba Cosas Bueno Hacía muchas 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 cosas Que Que me metieron En muchos problemas Ok Eh Reciente Bueno Me casé Y mi esposo Es cristiano Y me volví Otra vez Entonces Este Bueno Me volví cristiana Como él Y Y pasaron Muchas cosas Yo dejé De ir a la iglesia Dejé de asistir Por problemas Entonces Frecuentemente He estado soñando Como Cuatro Cuatro Ancianas Que me dicen Que yo tengo que regresar A la secta Y no sé qué más Y yo les decía Que no me puedo ir Con ellas Me dicen Si te tienes que ir Con nosotros Entonces Yo tengo un bebé De tres años Y me dicen Que si no me voy Con ellas Van a venir Por él Y yo me levanto Con sudando O sea Toda llena de sudor Mi esposo dice ¿Estás bien? Le digo Sí Este Obvio yo me pongo A orar Y me da mucho miedo Porque yo siempre Me quedo Casi la mayoría De veces En la noche Sola Mi esposo Trabaja en la noche Y ya van Dos, tres veces Que a mi niño En la orilla De la cama Tiene tres años Y lo encuentro Platicando con alguien Son ¿Qué serán? Cuarto Para las cuatro Y él está sentadito Y me dice Mamá La señora Quiere venir A acostarse ¿Cuál señora? Y me levanto Prendo la luz Le platico algo Y Todo eso otra vez ¿En serio? Veme Entonces Veme Ando Ando Desensible Desde Desde Santiago Valencia Caray Bueno La cosa es que Mi bebé Llevan varias veces Que me dice Lo mismo Y Mi esposo No me creía Me decía Estás mal Estás Ya estás loca Y le digo No en serio Y apenas Descansó Y le dije Mira el niño Y estaba en su cunita Porque el aún duerme En su cuna Y estaba parado Y estaba platicando Con alguien Y le dijo Mi esposo ¿Qué haces? Estoy platicando Con la señora Vine por mi mamá Y ella me platica Que su familia Desciende De Brujas Gitanas Entonces Ella rechazó Todo eso Pero su Abuelita De mi abuelita Si fue Bruja Gitana Yo tenía Una pulsera Que de hecho Ya la tiré Cuando me volví cristiana Yo me deshice De todo eso Entonces lo que me dijo Es que ahorita Lo que estoy Pasando Y todo esto Es Porque También me deshice De todo eso Deshaces De De Todo lo que traías Y dejas de hacerlo Ahora regresa Eso más poderoso Con siete veces Con siete demonios Más fuertes Bueno Lo que yo sabía Por lo que yo leía Entonces Ahorita O sea Te digo Que eso Esa Tendrá que Descansó El jueves Fue cuando Vio a mi esposo A mi hijo Y no me creía Y me dice En serio Y luego Sí Y van como Tres veces Que se caen Mi esposo Tiene una repisa De carritos Entonces Se caí Seis de la mañana Salen Puedes Perdón Puedes repetir Lo de la repisa Porque justo Estabas hablando De lo de la repisa Y te quedaste Congelada Entonces ya no se escuchó Lo que nos platicaste Perdón Duermo Hay una repisa Donde dormimos Este De juguetes O sea Más que nada Son carritos Hot Wheels Seis de la mañana Se tiene que caer Un carrito Siempre seis de la mañana Me despierta Y le digo A mi esposo Ya quítame los carros Ya procura No tener Ningún juguete Aquí adentro He estado Este Un poquito Más nerviosa Un poquito Más Este Presionada Por estar En mi casa No sé Por qué Y mi niño Duerme Mucho Mucho Y le digo Porque duerme Llega de la escuela Y dice Duerme Digo A lo mejor En su casa Pero se para A las cuatro De la mañana A jugar Con la señora Entonces Si me Bueno Yo ya no sé Qué hacer O sea Meterme En otra Cosa De esa Otra vez Regresar a lo mismo Yo ya no quiero Porque Lo que yo hacía No era bueno Nunca destruía a nadie Nunca Nunca amarré a nadie Eso nunca me gustó Pero Si veía cosas Cuando era chiquita Mi tía me decía Que yo tenía un don Tengo como que La suerte Para decirte Cómo eres Tal cual A veces Adivinaba cosas No te digo Que si 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 Este Bruja de esas Que adivinan Perdón Pero Si Me Yo me puse Nerviosa No tranquila Si me da Miedo Saber cosas De las que yo No quería saber Y ahora Mi niño Él también Ve lo mismo Y entonces Me da miedo Y sueño seguido Con esta Este Con estas señoras Son tres mujeres Ya ancianas Y me dicen Que Que yo soy la siguiente Y si es cierto Aún me gusta Todo eso Me atrae Pero ya no como antes Ajá Y me da miedo Que Que a mi hijo Le hagan algo O Lo dañe Alguna cosa Mala La que pueda estar aquí O No en mi casa Pero me pueda Seguir algo Claro Algunas personas Conocieron Me Por Que hacía yo Brujería Pero yo hacía Brujería Hacia 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 invocar Cosas Y yo siento que Al invocar esto Lo traje hasta ahorita Ya no sabía yo nada Ya no me pasaba nada Tres años Estuve súper bien Embarazada Todos los días Embarazada Me la pasé sola En la noche Porque mi esposo Trabajaba Y todos los días Era de noche Y Hagan en cuenta Que apenas Hace un mes Todo eso empezó Porque Mi Porque a mi Mi esposo Y yo Le dije ¿Sabes? Quiero ver una película ¿Cuál? No sé Quiero ver una de terror Ahí pues ponla Puse la del resplandor Y ahí la estábamos viendo Y mi hijo me dice Mira mamá Se parece a la señora Una Una Viejita Que también sale ahí Se parece a la señora Que viene en las noches A verme Y yo me quedé ¿Por qué? Me dice Sí mami Viene monstruo Pero ella lo espanta Al monstruo Y me digo Se caen los juguetes Encuentro cosas Donde no las dejé A veces llego a mi casa Y encuentro descendida Mi cama Ya chequeé No es mi esposo Y Y sí me da miedo Me da miedo Pues que le hagan algo A mi hijo Que le hagan algo Y Y yo siento que Lo que esté Le No sé Si sea un demonio No sé Si sean Unas brujas Aquí por donde vivo También hay una casa De unas brujas De hecho Está A unos Hay una hectárea Donde nada más Hay una sola casa Ahí dicen Bueno la gente de por acá Dicen que Son brujas Entonces Pues no sé si sean Bueno Son muchas cosas Las que pasan De hecho Hoy También me quedo sola Hoy mi esposo Entra en su turno De la noche Me quedo sola Digo Ay tengo miedo Me da miedo Y me dice Y nos dormimos En el sillón Y le digo No vamos a la cama Y ahorita Ya no sigamos Ya estábamos Este Te estaba yo mandando La solicitud Para Para este Para la videollamada Y Se abre Solita El cuarto De la recámara Y nos venimos Para acá Luego Cuando me llegó Tu llamada Por eso No la respondí A la primera Porque Me Este Me quedé Así Es como que Que pasó Y Ahorita te voy a enseñar Estos son los carritos No ¿Sabes qué salen? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? A ver Espera Porque Se 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 quedó Este La A ver No sé si me escuchas Porque Ya se quedó Totalmente Friseada La A ver Espérame Pareciera Que ahorita Ya No Ya se cortó La llamada Bueno A ver Si Este Déjenme Ver si Le puedo Volver A A Marcar Déjenme Ver si Le puedo Marcar Otra vez Por favor A ver Aquí está Salem Invita La transmisión Mientras Mando Saludos A 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 ver Estábamos En que Nos Ibas A A enseñar Los Perritos Ya No se Pudo Nos Está Costando Mucho Si Pero De todas Maneras Aquí En la Transmisión Mientras Está Sentada También Se Corta Lo Que Pasa Es Que Yo Obviamente Estoy Tratando Dilar La Historia Pero Se Te Corta Muchísimo La 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 Transmisión Este Ya Ya Y Creo Que También De repente Se Llegan Algunos Mensajitos Y A Todos Los Que Nos Llegan Mensajitos Y Estamos En Transmisión La Detiene Un Poquita En ¿En Si El ¿En Tienes 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 Bueno, bueno, déjenme volver otra vez porque no, no, perdón, ahora sí fue mi culpa, pero era el esposo para decirme que ya viene a casa. Entonces no podía dejarlo así. Le dije, estoy en transmisión, me cortó. Me dijo, bueno, ya, bye. Salen, mil disculpas. Ahora me entró a mí una llamada, pero pues era el esposo y no podía dejar que, a lo mejor a ella también, porque le estaban entrando y entrando mensajitos, entrando mensajitos. Bueno, mientras déjenme mandar saluditos. Ay, perdón, Salem, ahora fui yo, fui yo, me entró la llamada del esposo e inmediatamente me puso en pausa, mil disculpas. Te decía que a Toño luego también le llegan llamadas cuando están vivo o mensajes y eso hace que se pause la transmisión, pero este, ahorita está dormido el bebé. No, anda jugando en su cuarto. Ah, ok. Este... No, es que al entrar a la recámara, la de nosotros, no me entran llamadas, ahí nunca entra nada. Y si ahorita entré para mostrarle los carritos, por eso se cortó. Por eso, o sea, también está ahí raro. Sí, está raro. No entran ahí llamadas ni la señal del Wi-Fi. Y pues la señal del Wi-Fi no está tan lejos, o sea, está cerca, está en la sala. Claro, claro. Y bueno, esas son las pequeñas cosas que me pasan. Ay, pues déjame decirte, Salem, que no son pequeñas, ¿eh? O sea, muchas veces nuestros sueños no se pueden interpretar tan literal. Finalmente, pudiera yo pensar, y esto solo es mi opinión personal, ¿eh? Y como siempre le digo, y si ya nos ha seguido en transmisiones, tú sabes que yo solo doy mi opinión. Y después digo, lo correcto es que Frank y todos ellos, que son los que hacen esta interpretación de sueños, te digan realmente qué está pasando. Aquí en este caso, difícilmente se puede hacer una interpretación, porque está como muy directo a lo que tú hacías antes. Pero finalmente también está como muy ligado en tu subconsciente, que todavía te gusta eso, que a lo mejor parte de ti te sigue llamando la atención, y eso se refleja en tus sueños. Entonces, aunado, a que tienes la preocupación de que algo le pueda pasar a tu bebé. Y entonces, esta preocupación, este subconsciente, es estar pensando. Más aparte, esta inquietud que tienes de estar, de seguir en contacto con estas cosas que tú practicabas. Es lógico que a veces, todo eso aunado, se venga a un sueño, y tú digas, bueno, a la vez que... ¿Estás llorando mi bebé? ¿Tantitito, tantitito? Claro. Bueno, vamos a ver ahorita que nos vuelva a marcar, que nos diga que ya está lista, y le volvemos a marcar. Más cómodo. Peter, hola. Jess, Mari, vida, solo hay una, disfrutarla como niños al máximo. Así es. Alicia, Mari, todavía no te has ido a dormir. No, y ya no, voy a esperar a que venga el esposo. Si me aguantan, ya viene para acá. Este, Jess. Hay, 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 hay comentarios que no voy a leer, porque yo soy pelada, pero siento feo como leer los comentarios de otras peladeces de otras personas, porque a lo mejor la gente se ofende, y ya los leyeron. Este, pero yo sí, yo sí digo peladeces. Sí lo leí, es albúr. Ah, ¿sí era albúr? Ah, entonces sí se vienen a verlo, este, borrado. Muchas gracias. Ah, qué bueno, pues así, así como llegó, lo, 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 lo bloqueé. Salem, o yo quiero, ah, bueno, ya estábamos hablando con Salem, pero el bebé se puso a llorar, este, y ahorita nos dijo que le volviéramos a marcar. Mira, Josefina, tú tienes en tu, en tu perfil a Jack. Mis Jacks, ay, cómo amo estas cositas, las voy a querer el resto de mi vida. Sureima, sale Luqui, ¿para qué? ¿Qué hay hoy? Lady Gómez, saludos desde Monterrey. Lisbeth, saludos desde Guadalajara. Mari, muchas gracias. Sí, hay que voltearlo, ya huele a Navidad. Hola, hola, Salem, saludos. Sureya, ya vámonos a dormir, que platiquen ellas dos o vamos a ver nosotras, o qué, o vamos a ver nosotras como mensas. Gracias, Salem, por la videollamada. Sí, se corta. Luz de Zaval, hoy cambia el horario aquí, Mari. Pues aquí ya cambió, aquí ya cambió, Lucecita, ya, ya estamos ahorita una hora atrás, pero a la hora que cambien ustedes en, también en su horario, otra vez vamos a seguir, este, en el mismo, ya con la misma diferencia. Dice, te cuento, algún día íbamos en la carretera y en la orilla hay una capillita de San Juditas. Y siempre que pasábamos nos deteníamos ahí. Un día nos sorprendimos porque ya no había nada. Nos contó, nos contó un lugareño que el día anterior había habido un accidente. Un tráiler chocó y se detuvo en la capillita. El chofer dijo que a su lado se paró un señor muy alto que le dijo que no se preocupara, que todo esto estaría bien, y mandó a construir la capillita nuevamente. Aseguran que fue San Juditas Cedeo quien se le apareció, y que si no hubiera sido detenido ahí, se hubieran ido a un pequeño voladero. Ay, bueno, qué triste, pero qué padre a la vez, ¿no? O sea, ojalá, ojalá de verdad, este, haya sido él, y qué bueno que le volvieron a construir su capillita. Yo sé que él es muy milagroso. Mucha gente no cree en ellos, pero yo especialmente en San Juditas sí creo. No todo lo cumple. Es verdad, no todo lo cumple. Pero a veces sí, sí, este, pues sí hemos, yo sí he recibido la ayuda de él. ¿Se entiende? Tú sigues, Alem. A ver, ¿qué pasó aquí? Yo creo que no. Ah, ok, ahí le están explicando a Sureima que, ¿de qué se trata? ¿De qué se tratan estas transmisiones? Este, Sureima, yo no transmito los sábados regularmente, y nunca transmito tantas horas. Llevo cuatro, ocho, alrededor de once horas hemos transmitido el día de hoy, tres en audio, y hoy casi ocho horas, más de ocho horas en, no. Bueno, sí, como ocho horas y media en, en video. Este, yo, estas llamadas las hago los jueves nada más. Este, donde ustedes me dicen, márcame, o me marcan por WhatsApp y me cuentan sus experiencias. Y eso es lo interesante de los jueves, que ustedes comparten sus experiencias con el fenómeno paranormal. En las demás transmisiones, en mi caso, yo, este, salgo a ciudades, pueblitos, cementerios, iglesias, castillos, palacios, abadías, y todo lo que se deje visitar. Este, primero porque a mí me gusta, primero porque yo quiero conocer, y después porque me gusta compartir con ustedes. Pero mis otros compañeros también hacen el mismo tipo de transmisiones en cuanto a estar en casa, este, y hacer transmisiones. Entonces, Toño hace transcomunicación, que es comunicación con energías. Frank es medium, que sabe de espiritismo, de brujería, es materia del Niñito Fidencio. Mar, que a veces puede, ella es bruja wicca. Y también hacen transmisiones, este, León desde Japón y Bicho desde Australia, igual que una servidora. Entonces, la dinámica es esta, yo les marco a través de video, o me marcan a través de WhatsApp, y escuchamos sus relatos. Y si alguien requiere de ayuda, si alguien pide alguna solicitud de ayuda, como en este el caso, que, este, esta chica nos estaba diciendo que tiene situación, una situación bastante delicada con su bebé. Entonces, yo le iba a aconsejar, antes de que el bebé empezara a llorar, pues, que se le canalizara a Frank, a Franco, a, este, sí, a Franco Amar. Porque, este, yo creo que hasta donde ella nos contó, pues, si es un poquito delicado que el bebé tan pequeñito, pues, le diga tan específico quién viene, quién viene a verlo, que vienen por ella. Y toda esta situación, se me, se me sale un fuera, un poco fuera de lo normal, en cuanto a, a que un bebé platique con, con estos seres, este, con sus amiguitos imaginarios. Ya ven que hay muchos, pero ya cuando especifica, así, tan, tan directo y tan, tan certero una situación, hay que poner muchísima atención. Entonces, esperemos que nos permita volver a comunicarnos con ella. Y, pues, de todas maneras, si nos estás viendo y ya conoces más o menos la, la, la dinámica, te pediría que le mandes por inbox un mensaje que, este, al final, tú expliques todo lo que está pasando. Y, al final, le pongas gatito Frank, gatito Mar, para que ellos sean los que te guíen en esta situación para poder, este, pues, hacer que tu bebecito esté más tranquilo. Muchísimas gracias, Ureima, por el tiempo y espero que podamos volvernos a comunicar. Si por alguna razón que ahorita el bebé está un poquito inquieto porque está llorando y necesita tu atención, este, ya sabes que deja un mensaje en la página. Y, en cuanto sea posible, para Frank o para Mar, se comunican contigo. Muchísimas gracias. Ureima, con razón, mira, te explico. Ah, ok, ya, ya le están explicando a Ureima. Bueno, pues, como no confías en mí, ni yo confío en ti, bye. Déjenme ver. Ya, ya regresó Pícoro. Ahí están explicándole a Ureima cómo era la situación porque nunca había estado aquí. Este, amiguita, tu oración debe ser con mucha fe a Cristo. Bueno, ahí le están mandando mensajes a Ureima. Está muy bonita la amiga como para que estén en sus rollos. Josevina, como que no quieren que nos platique. Este, Ureima, lo tuyo son coincidencias. Yo que su esposo la saco a dormir al patio. Ok. Bautízalo. Yo creo que el bebé está bautizado. Aquí es un poquito, hay que, como yo le decía, yo creo que ella está tan angustiada por lo que le pueda pasar al bebé. Que acuérdense que a veces nuestras angustias y nuestras preocupaciones se reflejan en los sueños. No siempre los sueños tienen que ser tan literales. A veces hay que darles otra interpretación, pero no está en mi conocimiento en este momento decirle cuál es la interpretación tan específica de esto que sueña. Yo creo que aunado a que ella, como yo le decía, tiene todavía este interés por lo que ella hacía, más la preocupación que tiene por el bebé, por supuesto que vienen estos sueños donde le dicen su peor miedo de ella es que le pudieran hacer daño. Y claro que en estos sueños se ve reflejado ese miedo y esa preocupación. Pero yo creo que la mejor, como siempre digo, los que deben de hablar y opinar de esto, pues no hay como dejarles un mensajito y que ellos sean los que tengan la última palabra. Lo que yo digo finalmente es solo, yo solo soy un medio para que ustedes se comuniquen con nosotros y expresen su sentir, su forma de pensar y sus experiencias. Y es un foro abierto aquí a la gente que le interesa el tema, bienvenidos. Y así como a los que hemos estado bloqueando, pues así de fácil, ¿verdad? Se van y que busquen otras opciones o que a los que les gusta ver videos así de fantasmas, de mentiritas, pues hay muchas páginas donde lo pueden hacer. Aquí tratamos el fenómeno de otra forma distinta, que a lo mejor a mucha gente le puede parecer aburrida. Y claro que después de mucho tiempo estar viendo mi face, mi cara, pues la gente se aburre. Pero pues así es como son mis transmisiones y las de mis compañeros. Y ya saben que simplemente cuando hacemos transmisiones en casa, lo único que van a ver, miren, es esto. Así que esto es lo que, ahora sí que como dicen, mi mamá decía, esto es lo que hay, si quieres. Si no, aquí no es restaurante, me decía. Y yo pues, bueno, sí quiero. A ver, dices, con todo respeto, pero supongo que debe haber secuelas por todas las actividades a que te dedicabas, ¿no? Dice Jess, Joe, pues solo protección en general para los que viven en casa y protección personal. Lailán, ¿y estás completamente segura que no es tu esposo? Luz de Zaval, ¿se aceptan las opiniones con respecto? Así es. Amiguita, tienes que orar, tener fe en Dios. Se cortó. Bueno, pues es que no están empotrados los carritos. Se frisea. No sé, pero las caras de la chica se transforman algo más en ratos. Bueno, es porque estaba teniendo problemas de transmisión y obviamente se pixelea la imagen. Y claro que se ve diferente el rostro, pero yo creo que simplemente era un problema de conexión. Mari, ¿y si voltas la cámara? ¿Cómo si voltó la cámara, Cris? A ver, explícame, corazón, por qué eso de si voltó la cámara. Dice Mari, volta tu cámara para que se acomode. ¿Cómo que sí? A ver, espérenme, ¿cómo que sí volteo mi cámara para que se acomode? Ay, sí, no entendí. Ay, sí, no entendí. Se ve diferente mi cámara. ¿En serio? Se ve diferente. Has que acerquee la cámara. ¿Cómo que se ve diferente? A ver, díganme, por favor. Mari, volta tu cámara. Ah, ¿para qué me dicen? Para que se quede parado la imagen. Ahorita ya no puedo. Porque una vez que yo inicio el video de forma horizontal, ya no lo puedo voltear. Miren, si lo volteo. Dice, no puedes cambiar la orientación del teléfono mientras transmites en vivo. Ustedes me van a ver volteada. Me van a ver este. Ven, así. Ahora, si me veo bien cerquita, lo de menos es hacerlo para atrás, pero es que no alcanzo a leer. Por eso estoy tan cerca. Mil disculpas. Mari, me veo rara. ¿Por qué? Es que, ¿saben qué? Ya los ojos ya me quedan muy cansados, entonces no alcanzo a leer bien. ¿Por qué me veo rara? Claro que te esperamos. Yo te colgué porque mi bebé estaba llorando. Ya sé, ya sé, Salem. No te preocupes, entendemos perfectamente el rol de ser mamá y pues lo primero es lo primero. ¿Por qué dicen que me veo rara? A ver, Mari, ya me puse borracho. Ya quebré la copa. Ay, Saúl, ten cuidado. No te vayas a cortar. Yes, yo quiero al Jack. Yo también. Estás atrasada con los mensajes. Súper atrasada. A ver, aguántenme tantito. Este, a ver, Mari, ¿por qué se ve la imagen alargada? ¿O será que nada más es aquí en mi compu? Ah, ok, ya entendí, ya entendí. En algunos mi imagen se ve alargada. Es un problema de la imagen. No, no puedo hacerle nada porque yo aquí en la, en el, en el video me veo perfecto. O sea, no tengo problema. Mari, discúlpame, mi niña, le conté que tenías tres cachorritos. Si quiere verlos, si se puede. Sí, sí, sí. Nada más que están bien dormiditos. A ver si los alcanza a ver, ¿eh? Mira, aquí está Foxy, que tiene 14 años, y allá en el sillón está Teddy, que tiene, va a cumplir dos. Mira, a ver si lo alcanzas a ver. Y Lafra. Lafra se me hace. Ah. Lafra está dormido en su recámara. O sea, ya, por allá. Pero mira, aquí está Foxy, y allá está Teddy. No, no vengas, no vengas. Don't go. Lay down. Es que no les puedes decir mi alma porque ya quieren que les pongas casa. O sea, les dices algo y ahí vienen a que los acaricies y los beses. Este, el otro, que les digo que es el, como el más consentido de la gente, ya se fue. Ya se fue muy, muy, muy ahí, este, indignado a dormir. Hola, Gar. Marisela, y ves, caretona. Parece que la cámara se acercó. Si algo está mal, entonces. Te ves bien cerquita. Sí, creo que lo pusiste en Zoom. No, miren. Sí, un close-up a la modelo. A ver, déjenme ver si puedo hacer. Sí, porque tu rostro está en toda la pantalla. Pues lo que puedo hacer es finalizarlo. Eso es lo que puedo hacer porque no me deja hacer otra cosa. Parece como si estuvieras en un espejo mágico como en la feria. A ver, ya no escriban, por favor. A ver, no sean malitos. Detengan los comentarios y ahorita trato de arreglarlo. Te miras con mucho aumento. Después de la llamada del esposo al conectarte, te ves como que muy cerca. No, estás en aumento. Call my baby. Sí, gracias, ya los veo. No, María, está mal la cámara. Se ve con mucho aumento. Él no necesita espectadores. Te veo muy cerca. Seguimos aquí, María. Dice que me volviera loca buscando. A ver, todavía, solo alguna persona que me diga, ¿todavía me veo así toda rara? Por favor. ¿Alguien que me diga por qué? Entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar la transmisión y vuelvo a reiniciar. Sí, todavía me ven. ¿Todavía se ve mal? Ok. Entonces voy a cortar la transmisión y ahorita, por favor, se conectan nuevamente conmigo. Muchas gracias.